Fue un relámpago Que iluminó la patria En las noches más oscuras de su tierra Y tuvo en su destino visionario La luz vivificante del profeta Nacido de su tierra campesina Como una flor humilde y tempranera Se alzó como un león en la conquista En un acto de justicia con la cleva Fue barro del barro americano Su gesta no conoce las fronteras Y abonó con su sangre las praderas De su pueblo mestizo y colombiano Es galán El mismo José Antonio Donde se hizo carne y sangre la esperanza El guerrero de todas las batallas El honroso capitán de nuestras almas José Antonio Galán El comunero La más alta canción de indios y negros La oración más sublime de los pueblos Al más grande capitán de sus anhelos Fue barro del barro americano Su gesta no conoce las fronteras Y abonó con su sangre las praderas De su pueblo mestizo y colombiano La oración más sublime de los pueblos 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 La oración más sublime de los pueblos